¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi parón En la ciudad, en la ciudad Es solo un momento, es una mirada y saber ¿Cuál es el camino que así nada más? Es solo un momento, es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar vas a estar allí Vas a estar allí ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi parón En la ciudad, en la ciudad Es solo un momento, es una mirada y saber ¿Cuál es el camino que así nada más? Es solo un momento, es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar vas a estar allí Es todo silencio La última mirada hacia atrás La última mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar vas a estar allí Vas a estar allí La última mirada hacia atrás La última mirada hacia atrás La última mirada hacia atrás Gracias por ver el video.